¿Qué es la economía de Singapur? Los restaurantes, los centros comerciales, obviamente la oficina, o sea, todo el sector que contribuye a mover esta economía interna sumado al no ingreso de turistas, y no solo de turistas, o sea, también de turismo de negocio, reuniones de negocio, reuniones internacionales, en tanto, half del sudeste asiático, este es un punto central para la economía. Para el mundo de los negocios, reuniones corporativas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el impacto fue muy fuerte, ha sido muy fuerte, el año 2020, lo decía Andrés, la economía se contrajo en más de cinco puntos, el año 2021 ya hay mejores perspectivas de recuperación, pero los niveles siguen siendo, o sea, sigue habiendo un impacto fuerte en la economía interna, en la economía de Singapur, a pesar de que Singapur ha reaccionado y tiene y tuvo espaldas financieras, espaldas presupuestarias para poder reaccionar con paquetes de ayuda. A la población local, hubo al menos tres paquetes económicos muy importantes de dar un soporte económico a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, incluso bonos directos a todos los singapurenses, y por lo tanto, hubo un impacto fuerte con un intento y con la capacidad del Estado de Singapur, de las arcas fiscales, de poder soportar un año, un año y medio, pero yo creo que en este punto ya, por el curso del acontecimiento y cómo el mundo ya se está reabriendo, con todas las medidas preventivas que haya que tomar, yo diría que ya Singapur tiene un momento en que ya este cierre total ya no es viable, y por eso está esta estrategia de comenzar a endemizar, a convivir con la pandemia, manteniendo su estrategia de testeo, de trazabilidad y de una reapertura controlada de las fronteras.